La pizza es hoy uno de los alimentos más recurrentes en la vorágine que impone nuestro día a día. Es tan popular y cotidiana que en cualquier calle podemos encontrar varios sitios habilitados para su venta. Pero, ¿conoce usted su historia? Se dice que Fernando I, rey de Nápoles, entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, se disfrazaba de plebeyo para visitar a Escondidas, un barrio pobre de su ciudad, porque lo hacía en secreto. Según se cuenta, se moría por hincarle el diente a un manjar que, por orden de la reina, estaba prohibido en la corte. La pizza. Algunos investigadores del tema afirman que la pizza surgió alrededor de 1720 en la ciudad italiana de Nápoles, aunque otros aseguran que sus orígenes se remontan al antiguo Egipto. El caso es que entonces, lo mismo que hoy, era una comida rápida y muy versátil. Tan versátil que además de los ingredientes básicos puede contener casi cualquier cosa. ¿Se animaría a probar esta? O esta otra. Aunque la pizza clásica siempre ha sido circular, pueden encontrarse de las formas más sorprendentes. Pero, volviendo al rey Fernando de Nápoles, se dice que, con el tiempo, dejó de ocultar su pasión por la pizza a despecho de las regañinas de su media naranja. Y cuando la reina Margarita visitó Nápoles, quedó tan encantada con el plato de marras, que hasta se elaboró una receta con sus ingredientes favoritos, mozarella, tomate y albahaca, y fue bautizado con su nombre, la pizza Margarita. No hace falta decir que pronto esa delicia callejera adquirió tanto éxito que hasta los miembros de la nobleza se hicieron consumidores de este polémico manjar. Incluso, el nieto de Fernando I mandó a construir en 1832 un horno de leña en los jardines del Palacio de Capodimonte para obsequiar a sus distinguidos invitados. Y a propósito del horno de leña, dicen los entendidos que las mejores pizzas son las que se cocinan en ellos, pues el humo que despide le añade un aroma especial y la ligera capa de ceniza que se adhiera a la base le confiere un delicioso sabor. Como curiosidad, les cuento que la pizza más grande del mundo se elaboró en 1990 y medía 37 metros de diámetro, con un peso de 12 toneladas. Pero hay más. La antigua costumbre de lanzar la masa al aire y darle vueltas no se practica solo para entretener al público. La fuerza centrífuga que se genera en la acción aplana la masa como un disco y le deja las orillas levantadas. En fin, la base perfecta para una pizza. En nuestros días, la pizza es un alimento muy popular en buena parte del mundo, especialmente entre los jóvenes. Pero cabe decir que su valor nutritivo depende de lo saludable de sus ingredientes y de que estos contengan las cantidades equilibradas de proteínas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. La próxima vez que le apetezca una pizza, recuerde sus humildes orígenes y alégrese de que el rey Fernando I se atreviera a revelar su secreta pasión por ella. Así como te lo cuento. Tanto el ritmo y tradicional Soy de la isla Soy de la isla Soy de la isla